En la calle Nuevo Media Luna Nº 1 se ubica el Palacio de Pioneros Juan Vitalio Acuña en el municipio gramense de Media Luna. Se encuentra en una zona de alto valor arquitectónico en el corazón del área urbana protegida Bate y Azucarero. Esta obra majestuosa mereció el Premio Provincial de Restauración. Fue un trabajo fuerte de restauración porque verdaderamente es una obra que estaba casi totalmente desbastada con muchos problemas de filtraciones. Toda su carpintería también tenía situación, es decir, ya no soportaba la habitabilidad del lugar. Esta es una construcción que puede catalogarse de magnífica. El estilo barroco se combina con lo dulce, exótico, sensual, lo amable del entorno. Se erigió como vivienda de la familia Beatty Brocks, dueños del central Isabel Bay. Es la construcción más importante dentro del patrimonio local, constituyendo única de su tipo en la región del Golfo del Huacanayabo, copia fiel de un edificio ubicado en Inglaterra que data de 1900. Fuimos trabajando poquito a poquito, todos los años, en restaurar partes de la propia instalación. Y así hasta que concluyó su trabajo y realmente ha quedado una institución muy linda. El 18 de diciembre de 1986, la Casona se inauguró como Palacio de Pioneros con la presencia del comandante en jefe Fidel Castro. Es declarado inmueble con valor patrimonial en el 2000. Las antiguas habitaciones se transformaron en aulas y cátedras, así como otros salones y espacios. Se adaptaron según la necesidad para su uso como Palacio de Pioneros. Y por su belleza, por todos los aportes que se le hizo de conservar realmente lo autóctono del palacio, sus detalles en madera, sus detalles en los muros, en los balaustres. Es decir, todo se restauró. Y por eso se propuso esa instalación como premio a la restauración. Este Palacio de Pioneros reabrió sus puertas a las niñas y niños de Medialuna el 18 de diciembre del 2020 en ocasión del aniversario 64 del reencuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas. Celia María Reyes Casate, en directo.